Hola mi gente, pues como ven, otro video más a la lista. Ando aquí enojado porque ya la tarjeta está cool. Vamos a comenzar hoy, vamos a ir a visitar a una persona a Osnar, vamos a conocer a un muchacho que toca Bajosesto, vamos a ver qué tal toca. Vamos a disfrutar una birria con Don Tranquilino y sus ocurrencias. Vamos a ver si vemos a Baltazuki, ya saben, el que anda antes con nosotros del Bajosesto que era, y anda ahorita que nos abandonó, se regresó con los rasos. Ahorita vamos a ver qué nos tienen preparado en Osnar, California. Vamos a andar dando vueltas el día de hoy, acompáñenos para este video más, a ver cómo nos sale la cosa. El hombre Don Tranquilino acá, venimos a ver a Don Tranquil. De mi casa a su rancho, dijera el dicho de la lista. Pues ya llegamos acá con Don Tranquil y eso la fogata ya, mire, nos está esperando. Hola, vamos, échale, pásenle a la fogata y a los alotes. Vámonos con Don Tranquil, me hace su ocurrencia. En Osnar, California. Ahí está la lombra, ¿cómo está? Los chavalos de la bicicleta, fíjate acá. Bueno, pues acá estamos ya con Don Tranquil. ¡Ay, Don Tranquil! ¡Ya se queman los relojes! ¡Sí, ya se queman los relojes! Pásenle. Ya saben, llegamos tarde, pero... Pásenle. ¡Sueño! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¿Ya está listo? No, que está listo, viste, 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 viste. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pásenle, pásenle. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dices? ¿Cómo están? Oye, acá nos encontramos, el de los grandes de Tijuana también. ¿Cuál es la racuncia que llegó la de la que hizo que era de mis ocasiones al cólera? ¿El contrato? ¿Cogerán la de? La de... Andele mi compa pepino si me vaya a ragar Todos los que no me quieren de mí se van a burlar Andele mi compa pepino si me haga mal Yo tengo mil el tifanis, todos me van a apoyar Porque tanto bien pirron y soy el mermito Pero la otra que hizo con los gestos de que era de mis ocasiones Que era como dialecto o algo así El tiempo pasa, pasan los días Andan en el norte y no tiene nada El tiempo pasa, pasan los años Andan en el norte y no tiene nada Dejo su pueblo, dejo su casa Y andan en el norte y no tiene nada Dejo su pueblo, dejo su casa Y andan en el norte de la chingada Y andan en el norte y no tiene nada Y andan en el norte Y andan en el norte de la chingada Y aquí en la salsa verde miren Ah es un marcamores verdad Un marcamores Y no se crean pero pero no dijo Ponedan que en lo que te dejo Sienten que soy del norte Anden para que coman Sienten que comen A ver, en la comida hoy, te estoy viendo los mensajes sedientes, el diáfono. Pues ya estamos aquí, era en la casa de Don Tranquilito. Yo ya acabé de comer. Era birria, era birria, yo ya me la eché. Y pues ahorita después, a ver si nos echamos unas bolitas ahorita, ¿ok? Buenísima la birria, Don Tranquilito. Yo viví casi dos meses en la ciudad y también para Polité. Gracias a todos los días, está bien solo. Gracias a toda la gente, a todos los que la pueden también. Ah, es otra. Ah, está todo Don Tranquilito. Está más grande que hasta el lado. Bueno, seguimos, continuamos. No, 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 no. No, 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 no. Aunque ayer éramos, pues los pute veíamos en chinga cocinando, ¿verdad? No, el del 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 de cocinando, como llegaba. Ay, aviéntate una coquita de dos litros y medio, condenado. Sí, vamos con razón. Después de México. Sí. Yo también. La ha perdido. perdido de la sierra me extraña que siendo tan chingón es el primer vez que lo vemos en este 2024 si no venimos a ahora dijo mi mamá que siempre no yo quería hacer elote ahora resulta que ya venían los maños de los músicos nos la enviaron la oreja y ahora vamos para un salón que vamos a tocar allá que traen el tololo entonces que se lleva una cerveza sin alcohol o qué pero sin alcohol para mí porque yo si tomo cerveza pero que no tenga alcohol cero alcohol usted sabe uno está empezando a mejorar si unas normales no nos vamos en el carro porque mire traigo aquí unas cosas yo personales que no puedo dejar no por porque aquí sin aún nunca sabe el clavo y el el clavo la pimienta y el tomillo para hacer un chile acá como acaso ese don tranque aquí no pues ya nos trajeron hasta acá dijeron que eran dos minutos verga son diez minutos ya vi que son mentirosos ya nos entierro ya nos entierro no me está gustando el primer paso acá diga el segundo vamos a ver según ellos vienen a tocar para ellos mismos que teníamos que cobrar verdad pero bueno vamos a ver nomás por el culo tololoche viñe yo a ver si es cierto a ver la raza ya llegó porque no lloraba no lloraba ay ya se me siente pues bueno mi gente pues aquí estamos son padres músicos a ver no puede El grande de los grandes de Tijuana, el mero mero de Tijuana, acá el tarol está, ¿entonces de qué agrupación, don Antonio? De los salteños de Norte, acá en Washington, aquí estamos con la compañera Freddy Mendoza, de Benítez, el salmón de Lugado está listo, Grupo Sismo, Grupo Sismo, yo también del grupo, ¿qué? Sismo, acá el con el New Freddy, acá el con el otro, este fue ese león que le regalé a la guitarra de Gitsu, ¿Fue el que es el rayo? Le dicen él, aquellos que le decían el tonto, ahora lo miran con otros ojos, ya les cae muy bien, no sé por qué, una vez más queda comprobado, que el dinero hace muchos milagros, y a él le pasó más de una ocasión, cuando no eres nadie cualquiera, te da la espalda, pero con mi gente se curran los cámaras. Y por acá se le ocurrió, no sé, trae un sacado salón, que es el señor que le regaló un llavero de una escuela, es del grupo... Blanco Norteño. 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 ¿Cómo no? ¿Ahorita le echamos ahí? ¿Ahorita le echamos? ¿Cómo no? ¿Ahorita le echamos? ¿Cómo no? ¿Ahorita le echamos? ¿Ahorita le echamos? ¿Ahorita le echamos? ¿Ahorita le echamos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ahorita le echamos? 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 ya que hay que grabar, hay que irnos a ahí está el balta está bonito, ya hay el balta ahí está el balta el balta, échale recuerde todos los momentos como yo la noche se nos conocimos bueno, pues bueno ya se acabó ya el guate que ya son como la una de la mañana y ahora venimos a la lumbre y ya casi está no, pero los elotes hay rastros todavía hay elotes ¿qué? ¿está bueno todavía? todavía, a ver ya pone emergencia todavía a ver aquí están los elotes vamos mira, aquí están, mira aquí están los elotes es nomás a echarlo otra vez y ya con un asador en caliente pues bueno después de que tocamos allá y que bailamos y todo hasta ahí sí un vídeo en vivo en el Instagram terminemos con hambre ahora vamos a cenar otra vez y vamos a comer el otro llegamos primero a su casa aquí acá están enteros no tendrá más leña por ahí le vamos a echar otro palito tranquilito sin alburo sin alburo oigan ay cabrón hay que joder ha llegado un tranquilino bueno, pues como ven estas aventuras no se ven todos los días estamos en Nocturne y nos trajimos al Baltazar todavía por si es poco me sorprende porque el viejo mañoso nunca se quiere quedar tarde y llora ahora sí va a dormir ahora sí creo que tiene va a dormir va a dormir hincado va a dormir espérate no te cortes hasta que ire estos elotes quedaron más secos que mis ilusiones falta echarle un palillo ahí estamos grabando este vlog y Balta no sabía hasta ahorita cuando te saludamos pero ahorita estábamos hablando cosas malas de ti no se preocupe ya abusamos de la confianza lo que estábamos diciendo bueno lo que yo dije que si tenías ganas de verme porque tú nunca te quedas siempre te vas bien pronto eso eso tienes toda la razón así si Balta si tenías ganas de verme porque no se ha ido el coche tú sabes que si no ya hubiera corrido desde cuando es verdad tenía muchas ganas de verte la verdad tanto tiempo nomás quiero para que sepan que yo donde he andado los grupos que han dado nunca he tenido un problema o que me he salido porque me han corrido las pruebas de las he dado con los rachos y con todos los grupos donde yo he andado no tengo ningún problema no es porque me hagan corrido es porque yo salgo por algún motivo pero no porque me han corrido y aquí está la patrona del corrido que diga si me corrió me voy a ir ahora si me voy la patrona del corrido pero que te dije yo me alegra que te vayas porque vas a hacer otra vez a retomar su proyecto que tienen y también igual tú sabes que yo soy bien cabrona tengo mi carácter pero mala persona no soy no yo sé que no yo sé que no yo nunca he hablado mal de ti la verdad yo sé que es una buena persona la verdad y por eso vine y por eso estoy hasta esta hora aquí de la madrugada porque si no fuera por eso yo no tomo ni nada pero en esta ocasión vine porque quería verla allá y platicar un rato con ella oye hasta se echó un traguito de cerveza conmigo pero nomás un trago y dejó la cerveza y todo nomás de aventar es puro trago el trago para que quedara en el video se mira el teléfono así corazón y ahorita que veníamos en el camino honestamente ya me gusta ser muy sincera veníamos hablando nosotros de que oye este pinche viejo cabrón de Baltazar ya se hubiera ido porque te conocen ya te duraste casi cuánto casi cuatro años conmigo casi cuatro años entonces entonces Baltazar después de tocar y todo él ya le pide cama quiere irse a su al hotel donde sea a dormir pero vinando de tocar yo ya salí mi compromiso y con firmicito a veces ni le decía porque para qué me voy a esperar a que me pague la patrona del corrido cuando yo sé lo que yo tengo me iba a mi casa y después ella me decía el depósito otro día ahí está tu dinero yo para qué me voy a esperar hasta que haga cuenta y todo eso yo sé con qué encuentro verdad oye pero si hubiera sido media ladrona no 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 porque ya sabes verdad ya sabes de qué lado más caliguana así es pero bueno él nunca se queda y creo que pues ya teníamos un chingo de meses que no nos veíamos verdad entonces para que Baltazar se quede hasta estas horas de la madrugada acá con nosotros es porque el viejo si tenía ganas de vernos así que hicimos algunos videos o varios videos y ahí quedaron y como dices si no hubiera sido por o sea si yo no tuviera que ay no sé ni qué decir qué cosa decir pero la verdad no desde cuando me he ido para la casa más tuviera saludado y nos vemos pero aquí estoy todavía ya tenemos como unas 5 o 6 horas y estamos aquí como si nada chulada mira la lumbrita pero mira ya está aquí la lumbrita y el palo no se lo echó y eso queda de madrugada se está negando mucho el palo el palo ya no lo se... acá está la silla mira ah no pero aquí va a haber otra vez pero a ver esa de los celotes ya va a entrar guachas pues ya ya comimos ya bebimos ya no queremos estar aquí ah no siento ya don tranquilino muchísimas gracias ya nos vamos gracias lo bendiga gracias tú buenísima mi guachita la comida aquí llevo todos los celotes los disqueados allá de otros afuera vámonos gracias por venir y aquí así no gracias a ustedes que las atenciones tuvieron muy buenas y pues aquí se va a acabar en qué hora serán Mimi las 3 de la mañana o las 4 las 3 de la mañana es que yo no he dormido nada y oye tengo cita en el doctor como las yo creo que vamos a llegar y un baño y para la quita mira aquí están los celotitos ¿verdad viejo? yo creo que sí a ver aquí también voy a llamarme este porque yo aquí lo había echado para que se pusiera bueno y bueno suéptese este pero le falta cocinarse de un lado como ven yo estoy aprovechando al máximo dijera mi pariente José Torres estoy al máximo aquí echándole a la Mari esto empezamos entonces esto ya estuvo esto ya estuvo lo iba aver lo iba aver eso ya estuvo